I don't care, I love it, I don't care Una imagen captada en el Hotel Hilton de Lima, Perú ha circulado en las redes sociales y refleja el malestar de un pequeño grupo de hinchas que estaban en el lobby del hotel esperando el regreso de la selección pero en particular con el maestro Tavares Siempre, siempre, ya cumplimos Tranquilo, amigo Son patoteros ¿Qué? No, no, ya cumpliste la capa, ya está Dios mío Si alguien va con la camiseta de Uruguay al hotel debe ser para alentar Claro O para no decir nada que moleste No para... Alterar a una persona que viene de perder un partido y bueno, y se ha complicado la situación Pero fue una cosa, sí, de nada Le quería decir cosas pero no A su vez pensaba que no vale la pena fue todo entrecortado Un poquito de paciencia Vamos a ver cómo termina la eliminatoria Es cierto Porque tampoco es Dios cuando gana ni es un criminal cuando no gana el cuadro Pará Me parece que hay que tener Tiene razón Un punto a medio Venezuela está atravesando un golpe institucional El Tribunal Supremo de Justicia decidió disolver las competencias de la Asamblea Nacional en la que la oposición tenía mayoría Todos los miembros de la Asamblea Legislativa pierden los fueros Pueden ser procesados y juzgados Y se profundizó el fuerte enfrentamiento político entre gobierno y oposición Esta última ya habla de golpe de Estado Están dando y facultando con un poder habilitante especial producto de la constitucionalidad y los estados de excepción y orden del Tribunal Supremo de Justicia Es una sentencia histórica Compañeros y compañeras El fundamento central es que la Asamblea Nacional juramentó en su momento a tres legisladores de la región de la Amazonia que se comprobó según la justicia que habían comprado votos El presidente de la Asamblea Nacional hablamos de Julio Borges Les quiero decir qué significa para nosotros esta sentencia Esto es simplemente basura Esta tarde hubo incidentes cuando los opositores pidieron a los militares defender la constitución Mandó nuevamente a sus efectivos agredir Los de ellos están allí amparando a unos sicarios judiciales que son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia En Venezuela se ha dado el madurazo Pedimos auxilio a todos los países miembros de la OEA El uruguayo Luis Almagro habló de autogolpe de Estado en Venezuela en un duro comunicado En una nota oficial donde apuntó aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado Los concursantes de un reality show en Escocia estuvieron un año participando sin saber que el programa se había cancelado a los tres meses 10 personas que han resistido hasta el final vuelven a su casa No se han enterado del Brexit o de la victoria de Donald Trump pero tampoco de que su reality fue cancelado en agosto de 2016 Residentes de la zona donde se grababa el programa vieron además que habían visto a concursantes comprando comida chatarra y alcohol o yendo al dentista Ahora queda por ver qué hará Channel 4 con el material que ha recopilado en estos meses porque la cadena no ha dado más indicaciones que su próximo regreso Olvídenlo Vamos a recibir al padre Fernando Barillati que llega desde Argentina es el ex coordinador de centros barriales diocesanos Bienvenida ¿Y qué es todo esto? Quiero aclarar algo Yo soy padre pero padre de familia Vamos a recibir al padre Fernando Barillati Yo soy padre pero padre de familia Es bueno aclarar Lo digo porque yo voy a tener problemas con mi mujer y no quisiera No, está muy bien la aclaración Va a quedar desconcertada Es deliciosa Por suerte se lo tomó con muy buen humor Escuchate, no perdés Escuchate tu aclaración La verdad y te pedimos disculpas por estar involuntario en la información Un policía infiltrado en plenaria memoria y justicia narró a Radio Sarandí su participación dentro de esa organización radical Los años 2011, 2012 y 2013 su misión era identificar a cada integrante El Ministerio del Interior señaló en las últimas horas que esa actividad de inteligencia de existir no fue ordenada por los jerarcas porque es considerada ilegal No es una práctica dispuesta por las autoridades ni por el régimen jurídico vigente Así se refería a Carrera el relato que hizo un efectivo policial en Radio Sarandí entrevistado por el periodista Gabriel Pereira ¿Cuándo empezó la infiltración de...? Arrancamos en el 2011 ¿Y cuando salían a hacer a los actos ya sabían que iban a armar disturbios? Sí, por supuesto Hay una división Está la gente que va a ir al choque que son los que llevan en la mochila ropa para cambiarse son los que llevan piedra son los que llevan los costumbrotolos los arosales para pintar hay una persona destinada que es la que lleva los documentos de la mayoría justamente para entorpecer la labor policial ¿Cuánta gente más o menos se han llegado a identificar? Yo voy a identificar a 130 personas de todas las edades En Orlando había guacho de 16, 17, 18 años Para mí es una noticia que es absolutamente falsa Nosotros no tenemos conocimiento y si eso pasó fue sin autorización de nosotros porque es una situación ilegal ¿Cuál era el papel de Irmaleites? Y ella es una agitadora nata ¿Por qué nunca se reunió a Evidencia para detener a Irmaleites? Nadie quiere dar un mártir a la casa ¿Vos querés dar un mártir a Irmaleites? Nos convocan en el comienzo de Telemundo todo lo vinculado al caso Cambio Nelson y sus novedades Estamos en condiciones de informarles que el señor Francisco Zanabria adquirió un pasaje para volar de Miami a Montevideo El avance de la investigación y la situación judicial complicada en la que va quedando su hermana puede estar motivando el regreso voluntario del prófugo Tenemos un video por aquí Ahí lo vemos haciendo el check-in a Francisco Zanabria Es un video aficionado, ¿no? Sí, sí Recién le comentaban al productor si estaba llegando Daddy Yankee Si estaba llegando, si ya estaba acá ¿Cómo lo estábamos esperando a él? Pobre Daddy Yankee La amargura que va a sentir cuando vea que todas las cámaras no están para él y va a mirar y va a decir ¿Y este quién es? Eso no es justo El avión de Francisco Zanabria al territorio uruguayo en un ratito va a estar entonces aterrizando ya Dame más para que sea como loco Se hubiera depositado en camiones Viene a entregarse básicamente Viene a entregarse básicamente Salió ayer desde Miami donde habían tomado algunas imágenes algunos de los pasajeros Ahí está, ahí está Aterrizó el avión donde viene Francisco Zanabria Otro equipo de Telemundo pudo registrar el pasaje de un automóvil Peugeot Blanco que trasladaba a Zanabria escoltado por la camioneta gris Ingresó por uno de los portones hasta con alguna dificultad cuando descendió del vehículo Ustedes podían apreciar a través de las imágenes de Fernando Machado que hasta trastabilló en el momento de su ingreso Como les decíamos estaba esposado y llegó custodiado por dos efectivos y de esta forma entonces Francisco Zanabria ingresó al juzgado de décimo turno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!